Con cerca de 250 pueblos indígenas que suman una población cercana al millón de habitantes, la mayoría en la Amazonia, Brasil es uno de los países donde todavía residen grupos no contactados. Pero las amenazas a su modo de vida por la tala ilegal, la expansión agrícola y la violencia en sus tierras es constante. En 1970, durante el periodo de apertura de la Amazonia, por medio de construcción de carreteras y poblados por toda la jungla, la población indígena brasileña sufrió un duro revés, por causa de la alta mortandad provocada en grupos no contactados como consecuencia de enfermedades contagiosas. Sin embargo, en los años 80, la caída demográfica se revirtió, y si se creía que era inevitable que desaparecieran la mayoría de grupos indígenas, las poblaciones se recuperaron y pusieron en marcha un proceso de lucha judicial y política para defender sus territorios y derechos. Con 57 homicidios en 2017, Brasil es desde hace varios años el país del planeta donde más ecologistas, indígenas y defensores de campesinos sin tierra mueren de forma violenta, según la organización no gubernamental británica Global Witness. Aunque la lucha por la tierra se extiende por todo Brasil, un país donde algunos expertos estiman que son millones las hectáreas de tierra pública apropiada ilícitamente por grandes empresas e influyentes rancheros con el objetivo de producir soja o pasto para ganado, la Amazonia es la región que contribuye más que ninguna otra a que el gigante sudamericano lidere año tras año esta lista. Con una extensión cercana al 60% del territorio brasileño, la Amazonia sufrió en los últimos 30 años los efectos de la tala acelerada y corterrazo, que va sucedida muchas veces por la quema de los remanentes del bosque para abrir áreas de pasto para el ganado bovino o la producción agrícola. Una dinámica constante que amenaza seriamente al Amazonas, ya que perdió el 19% de todo el bioma, el equivalente a 750.000 kilómetros cuadrados en las últimas décadas. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.